Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Tisa Dicione y con este video voy a presentar brevemente el video de la transmisión del encuentro que tuvimos ayer en el Instituto sobre la presentación del libro de Sergio Araya Alfaro, Chile sin ecualizar. Debido a un inconveniente técnico, la presentación salió sin audio, así que bueno, les voy a presentar ahora mismo a los participantes de este evento. Sergio Araya Alfaro es licenciado en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile y Magister en Musicología Latinoamericana por la Universidad Alberto Hurtado. Cuenta con colaboraciones en diversas revistas académicas, desde el año 2017 integra el Grupo de Investigación sobre Música Grabada en la CIBE de España y ha participado en congresos, varios congresos, sobre dichas temáticas en España y en Colombia, entre otros lugares. Actualmente se desempeña como investigadora asistente en el proyecto FONDESIT, Territorio del Hip Hop Mapuche, dirigido por el doctor Jacob Laquedal y es profesor ayudante de las cátedras Solfeo III y IV en la Universidad Alberto Hurtado. Sergio Araya es autor del libro Chile sin ecualizar, conversaciones sobre música popular chilena, que publicó de manera independiente en 2021 y que hoy nos convoca. Chile sin ecualizar, conversaciones sobre música popular chilena, constituye indudablemente un valiosísimo aporte a la historia de la producción fonográfica, no solo en Chile, sino especialmente en Latinoamérica, donde realmente contamos con escasísimos trabajos de este tipo. Posiblemente esto es debido a que el reconocimiento de los técnicos, los ingenieros de sonido y los productores discográficos en general, llegó algo tardíamente si consideramos la importancia del estudio de la actividad musical en general y pensamos que la historia viva de todo lo que ha ocurrido, o por estar cerrada durante la era analógica y los grandes estudios, se va perdiendo irremediablemente junto con la desaparición de sus protagonistas. Y en este caso hablo tanto de los seres humanos como de los espacios que ellos habitan y los objetos técnicos con los que interactúan. En Chile sin ecualizar, Sergio Araya transcribe, podríamos decir en crudo, una cantidad de entrevistas realizadas para el desarrollo de su tesis de maestría, titulada Aproximación a la producción discográfica en Chile, 1973-1989, nuevas prácticas y escuchas. Pero también otras que hizo en el marco del proyecto Fondesit, Historia Social de la Música Popular en Chile, 1970-1990, dirigido por Juan Pablo González. En este libro, Sergio conversa con al menos 15 referentes importantes, muy importantes de la historia de las músicas populares en Latinoamérica. Aunque el título refiere exclusivamente a Chile, lo hago extensivo a la región, no solo porque los entrevistados mantienen relaciones fluidas con otros músicos y productores, como es el caso del baterista de Los Galos, una banda muy importante de la nueva ola en la década del 60, que compartió escenario nada menos que con Siracundos y con Sandro, por citar solo algunos ejemplos, sino fundamentalmente porque los tópicos abordados por los entrevistados en estas entrevistas son comunes con otros, al menos en el caso nuestro, en el caso de Argentina. Temas como las formas de trabajo en los estudios, las diferentes etapas del proceso de fonofijación, los objetos técnicos y sus modos de uso, la vigencia de los soportes, la importancia o la ausencia de archivos de estos materiales, la formación profesional, varias cuestiones que hacen al oficio, los cambios tecnológicos que afectan tanto al trabajo en el estudio como a los conciertos en vivo y a la circulación musical en general, la reflexión sobre la canción y la versión como géneros predominantes en las músicas populares, la formación, función podríamos decir formadora de la radiodifusión y la mediatización del sonido general, son temas que se van abriendo en un abanico de problemas sobre los cuales seguramente tendremos mucho para decir. Por supuesto, tampoco faltan las alusiones más o menos veladas a la idea de una brecha tecnológica, o bien las diferencias entre el centro y la periferia, entendiendo como centro a las casas matrices de las grandes compañías y como periferia a todo lo demás. Los dejo ahora con los verdaderos protagonistas de este encuentro, mis queridos colegas y amigos, Sergio Oraya Alfaro y Marco Antonio Juan de Dios Cuartas, quien además de haber prologado este libro, conversará sobre todos estos tópicos y otros con el autor en los próximos minutos. Para quienes aún no lo conocen, Marco Antonio Juan de Dios Cuartas es doctor en Musicología e Ingeniero de Audio, licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo y posteriormente graduado con First Class Honors en Recording Arts por la Universidad de Middlesex en Londres. Su tesis doctoral, titulada La figura del productor musical en España, Propuestas Metodológicas para un análisis musicológico, representa una investigación pionera en el análisis de la producción musical dentro de la musicología española. Marco Antonio es miembro de la AES, Audio Engineering Society, y de la ASARP, Asociación for the Study of the Art of Recoproduction. También es miembro de la SEDEM, Sociedad Española de Musicología, donde forma parte de la Comisión de Grabaciones, así como de la Sociedad de Etnomusicología, donde coordina un grupo de trabajo en producción musical muy similar a este grupo de estudio de la producción fonográfica, con el cual, radicado en el Instituto Nacional de Musicología, con el cual estamos organizando hoy este evento. Marco Antonio ha escrito numerosos artículos científicos relacionados con la influencia de la tecnología, los procesos creativos y la evolución del diseño sonoro dentro de la producción musical y cinematográfica. También ha coeditado diferentes libros, como Los nuevos métodos de producción y difusión musical en la era post-digital en 2018. En la actualidad, es profesor del Departamento de Musicología de la Universidad Computense de Madrid, donde coordina el laboratorio sonoro Sonolab UCM. Los escuchamos. ...un trabajo de investigación dentro del máster que estaba expulsando, pero yo sé que esta motivación, y tú lo explicas además en el libro, viene de muchos años atrás, ¿no? Esta inquietud y un poco esta motivación, esta necesidad al acercamiento a las figuras del ingeniero, del productor y del estudio de la grabación. ¿Cuándo y cómo surge la idea de Chile sin ecualizar? Correcto, sí. Primero, bueno, agradecer la invitación de Lisa, a través de Lisa, ¿verdad?, al Instituto Nacional de Musicología, la persona Hernán también, y de todas las personas que están presentes, por esta maravillosa oportunidad de poder hablar de Chile sin ecualizar, y a través de este libro, de parte de la música popular de mi país, ¿no? Dicho eso, paso a responder lo que me pregunta Marco. La verdad es que sí, tienes razón. Chile sin ecualizar surge de una manera natural, primero por una prolongación natural, ¿verdad?, de las líneas de investigación que se van dando mientras realizo la investigación principal del máster, conducente a la tesis respectiva. Como toda investigación, va dejando ciertas aristas, ¿no?, en el aire que no pueden ser abordadas por motivos obvios en la investigación central, y van quedando ahí como nuevas líneas de debate. Y a eso se suma lo que plantea Marco, ¿no?, que yo lo digo en el libro, en la presentación misma, porque la verdad es que yo planteo, ¿no?, que ese libro, Chile sin ecualizar, yo estoy convencido de haberlo empezado a escribir 50 años antes. Y digo esto porque desde que escuché por primera vez un vinilo, vi cómo mi papá ponía un vinilo en el tornamesa, me llamó la atención no solamente lo que sonaba, sino lo que estaba detrás. Muchos podrán decir, ¿pero cómo siendo tan chico? Bueno, me interesó no solamente lo que estaba detrás, en ese minuto evidentemente no lo tenía tan claro desde una perspectiva histórica, pero sí tomé la bendita costumbre de cada vez que escuchaba un disco, y me pasó después cuando escuchaba un cassette o un disco compacto, de ir directamente al caroturín o a la funda, para ver qué estaba pasando, qué había detrás de eso. Finalmente, en el fondo, qué había construido el sonido que yo estaba escuchando. Y eso evidentemente tiene que ver con una visión, una perspectiva histórica del sonido de lo que se está escuchando. Junto con eso, estaba el deseo muy genuino y muy válido de muchos de los entrevistados que tuve para mi tesis de Magister, de contar su historia, de dar su testimonio en primera persona respecto del papel, el rol que habían jugado ellos en la música popular chilena durante los últimos 50 o 60 años. Entonces fue como de manera natural que se fue armando este constructo, que terminó finalmente en una serie de entrevistas para empezar a armar de alguna forma el puzzle de la música popular chilena, al menos un pedacito de la historia de ella. A propósito de esto, Sergio, te quería preguntar cómo fue la selección de los entrevistados teniendo en cuenta la dificultad de documentar un periodo bastante prolongado que surgió un poco con esa transformación de los estudios de grabación a comienzos de los años 60 o el paso de los 50 a los 60 y un poco hasta la transición hacia lo digital y cómo viven eso en primera persona. Entonces, ¿cuál fue el criterio de selección a la hora de elegir a los diferentes perfiles? Porque además también hablas tanto de ingenieros como de productores, en fin, diferentes perfiles profesionales dentro del estudio. Básicamente el criterio que rigió esta investigación, esta suerte de línea de tiempo que me llevó finalmente a Chile sin igualizar fue entender la producción, es decir, entender el fenómeno de la música popular chilena pero desde el fenómeno de la producción musical, desde el registro sonoro. Y eso acotó bastante el radio de acción porque evidentemente me llevaba a trabajar directamente con los técnicos de grabación, con los productores y en el caso de los dos o tres discos que se analizan en el libro, precisamente se habla desde el formato de la producción, desde el modo de producción, desde el modo de producir un sonido en el estudio. Entonces, ese fue el eje, ese fue el criterio con el que abordé este trabajo finalmente. Pasando ya a los testimonios directos directos del, bueno, teniendo en cuenta esa importancia de documentar estos perfiles profesionales y lo que significan para todo el corpus discográficos que se va generando en torno a la música popular chilena, creo que es importante señalar, bueno, hay testimonios que son especialmente sensibles, ¿no? en cuanto a su experiencia personal, cómo ellos se han adoptado la tecnología, desde, bueno, en algunos casos desde la precariedad técnica, ¿no? Comenzando con muy pocos medios y cómo se fueron adaptando precisamente, bueno, ese concepto al que hacía alusión, Elisa, que nos parece interesante, de la brecha tecnológica, también vinculado un poco al centro periferia, ¿no? Como, bueno, yo que he trabajado en mi caso, pues el caso de la producción musical en España, en un periodo histórico similar, ¿no? Los años 60 en adelante, evidentemente también existe un poco esa diferencia entre el entorno anglosajón y cierto, bueno, un concepto que ha surgido en el último encuentro en el que hemos coincidido que es el del tecnocolonialismo, ¿no? Como, bueno, determinadas marcas, dispositivos, incluso procedimientos y métodos de trabajo son importados y los asimilamos. Entonces, no sé si podrías destacar dentro de los testimonios que has podido entrevistar y que documentas en el libro aquellos en los que haya ejercido una mayor influencia este entorno anglosajón, hayan tenido un mayor contacto con el entorno anglosajón incluso en su formación, ya por poner casos concretos. Sí, correcto. Bueno, el libro parte, ¿no? Con una entrevista a Alejandro Lyon, un destacado ingeniero que precisamente se forma tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. entonces se forma en un periodo en que la producción musical está recayendo también en manos de los propios músicos porque manejaban una mayor cantidad y de mejor manera un material musical. Creo que es importante el hecho de que los ingenieros, los técnicos o los músicos en el caso de Domingo Vial tengan la oportunidad de salir y empaparse, ¿no? de nuevas tecnologías, de nuevas tendencias, de nuevas visiones porque evidentemente llegan a aplicar esas perspectivas a sus propias producciones. En el caso de Domingo Vial recuerdo puntualmente la influencia y la admiración que tiene por un baterista puntual que era el baterista de Paul Simon, ya me voy a acordar del nombre, y que él utiliza esa influencia del uso de la métrica de ciertos patrones y lo utiliza cuando le toca ser no solamente productor, sino que además músico de sesión de un músico tan importante en nuestro país como es Eduardo Lati. Entonces, esa permeabilidad que presenta el músico, el ingeniero, el técnico chileno cuando viaja es importante porque trae y en cierta forma moderniza el propio espacio donde se va a desenvolver. lo mismo sucede con el maestro Luis Torrejón siendo un pionero, que es cuando él inicia prácticamente la etapa, la era de la grabación ya de manera masiva en el año 59, 1959 en Chile con el fenómeno de la nueva ola, pero cuando viaja a Alemania él se empapa también de nuevas técnicas, nuevos procesos de trabajo cuando le toca trabajar con nada menos que comprar Kempfer. Entonces, esa suerte de convivencia con nuevas formas de producción resulta muy interesante porque eso definitivamente después tiene una incidencia en las formas de producción local. Totalmente. A propósito de Domingo Vial hay una cuestión que yo me he planteado alguna vez porque habla de su experiencia también en grabación de clásica, ¿no? hay algún momento en el libro en el que habla de grabación de orquesta, de música clásica, ¿hasta qué punto se llegaba a producir una especialización entre el ingeniero de grabación de orquesta, orquesta sinfónica, música clásica con unas técnicas concretas y el ingeniero más asociado a la música popular? O sea, sé que el libro está centrado precisamente en la música popular pero es cierto que en el estudio de grabación había un poco un acercamiento a esa especialización, ¿no? Y marcaba un poco el día a día del estudio, ¿no? Los ingenieros que trabajaban más en esa línea o más en la línea de la música popular. No sé si puedes comentar algo o alguna idea extraída de las entrevistas o el caso de Vial en concreto. Sí, sí. Bueno, los ingenieros, en general, los ingenieros que trabajaron con orquestas sinfónicas con música de gran formato tienen que ver básicamente con la época de oro, ¿no? De la industria precisamente porque los estudios eran de mayor dimensión. Entonces podían grabar con la orquesta con los 40, 48 músicos en directo sin ningún problema. Y en ese sentido la importancia que recae tanto en Don Luis Torrejón como en Fernando Mateo. Alejandro Lyon si bien trabaja básicamente la música popular pero también incursiona en la grabación de música concreta que es un tipo de música muy, muy específica para efectos de registro. Y Domingo Vial lo mismo. Yo creo que tiene que ver también con eso, no con lo que hablábamos recién, con esa capacidad de abrir un poco los sentidos, abrir un poco la mente y tiene que ver evidentemente con ese desarrollo de la sensibilidad que se vincula con un agente artístico por cuanto finalmente el registro del estudio está, como dice también Marco en el prólogo del libro, finalmente termina influyendo en la audición de quien escucha el sonido de la música. Sí, efectivamente quería decir Alejandro León sobre Domingo Vial efectivamente en la entrevista que le haces habla de una cuestión que también a mí me interesa especialmente que es también tiene que ver con ese análisis de centro-periferia concretamente de la producción musical en este caso que es ese complejo de inferioridad desde la perspectiva profesional de los estudios de grabación y de la propia función del ingeniero de hecho hay una parte en la que le preguntas directamente por la calidad de un estudio en concreto y bueno él puntualiza que comparado a los estudios de los gringos dice exactamente textualmente pues no que tenía inferior calidad la cuestión es a partir de todas las entrevistas y toda la documentación a la que has podido acceder con ellas toda esta información ¿crees que hay un punto en el que tecnológicamente se equipara con esos estudios principales totalmente influyentes mainstream que son los estudios anglosajones que además protagonizan un sonido concreto como puede ser el sonido inglés los estudios londineses desde los años 60 o lo que sería el sonido Nashville o los ángeles o cualquier centro importante de grabación que constituyen los referentes sonoros que nosotros adoptamos ¿hay algún punto en el que esa producción musical de música popular chilena establece un equilibrio o podríamos hablar de un poco de la región en general un equilibrio y ya digamos estamos jugando al mismo nivel tecnológicamente hablando y a lo mejor podemos hablar de cierto complejo de inferioridad que es ya cuestión ya personal de los profesionales porque ya no hay una diferencia técnica no sé si puedes establecer un momento histórico en el que se empieza a producir ese cambio si se produce sí yo creo que a ver no sé si es tan específico como establecer un punto de equilibrio en una línea de tiempo pero sí me voy a remitir al concepto que fue vertido por ti precisamente en el Congreso en Valparaíso respecto a esta tecnocolonización de equiparar una cierta estética sonora desde las multinacionales ese concepto a mí me parece no solamente muy muy acertado sino que me parece muy interesante no de abordar por cuanto a ver señalemos que acá en Chile Odeón tenía la misma mesa que Londres en Odeón era era lo mismo tenía la misma la misma mesa de grabación por lo tanto si no se pretendía en cierta forma exigir el mismo sonido por ejemplo estoy hablando de una fecha un año puntual cuando los Beatles sacan determinado disco pero sí se exigía una cierta estandarización en términos de lograr una máxima una máxima calidad respecto a lo que se estaba grabando puntualmente existe una suerte de de leyenda ¿no? de mitos respecto a eso que precisamente uno de los grandes grupos representantes de la balada electrónica como Los Ángeles Negros famoso en toda Latinoamérica eran los Beatles para la Emmy acá en Chile entonces a partir de ese de esa suerte de parámetro en términos de importancia discográfica sí yo creo que se puede establecer un punto de equilibrio por otro lado me parece que hay una suerte también de equiparamiento tecnológico porque finalmente acá en Chile los estudios funcionaban con una mesa que era la MCI de 24 pistas que era precisamente la que se estaba utilizando en el extranjero también entonces a partir de el uso de las mismas herramientas tecnológicas yo creo que sí se puede hablar no sé si de una equivalencia o de un equiparamiento con las grandes producciones extranjeras pero sí que había un grado altísimo en la producción musical en términos de llevarla al estudio de grabación al proceso de grabación en sí tan así que es muchos de los discos que se grabaron en aquella época están considerados hoy día como como discos de culto a nivel nacional y han sido reeditados precisamente por la calidad del sonido y por lo que por lo que muestran en términos de producción sonora me tengo acá brevemente para señalar que precisamente ayer en el podcast que yo tengo hablé puntualmente de la grabación del disco del grupo Panal donde Franz Benko el técnico de grabación definitivamente utiliza el estudio de grabación como un instrumento más y procede a experimentar con sonoridades con los pocos efectos que existían en ese minuto pero finalmente entrega un producto con una calidad tan grande en términos de experimentación en términos sonoros que ese disco del día está considerado de culto precisamente y ha sido reeditado totalmente o sea bueno hay una transformación yo creo que podemos contextualizar en torno a los años 60 en el que el estudio ya pasa a formar parte pasa a tomar un papel decisivo dentro de la de la propia construcción de las de las canciones ¿no? hay textos bueno que siempre hay que hay que sacar hay que sacar a colación este tipo de encuentros que es bueno acercamientos como el de Brian y no por ejemplo a esa utilización del estudio de grabación como instrumento bueno hay un texto de Morfield que a mí me gusta especialmente que habla del productor musical como creador como compositor o sea también un poco ese debate en torno al papel del productor con un papel creativo fundamental que yo creo que también podríamos extrapolar al papel del ingeniero yo he de decir Sergio que de todas las entrevistas que me parecen maravillosas la que me ha emocionado especialmente es la del técnico de grabación Luis Tapajón que empieza con la cita el ingeniero de grabación es el hombre que inicia y termina la grabación es en definitiva el responsable de todo ese proceso y el protagonista del sonido que finalmente nos ciega ¿no? hay una parte muy muy interesante del libro podríamos estar muchísimo tiempo hablando de todas ellas pero que es la parte visual también ¿no? que no quería dejar de citar hay un importante material fotográfico que yo creo que la mayoría además son si no me equivoco ahora son fotografías tomadas por ti mismo algunas de archivo ¿no? pero bueno evidentemente las de los entrevistados pues forman parte de esas entrevistas que has hecho y me hace también pensar el problema que desde la musicología tenemos a la hora de trabajar esta época y a la hora de documentarla que es la poca documentación a nivel gráfico ¿no? porque las sesiones yo no sé si en Chile pasa un poco lo mismo las sesiones de grabación no era habitual que se documentase hay muy poco material fotográfico y por ejemplo tú antes citabas a los Beatles por lo que sea hay muchísimas fotografías de sesiones de grabación podemos ver los settings de los micrófonos como se colocaban cuál era la disposición en el estudio de cada uno de los músicos y en nuestro caso es bastante más complicado entonces te quería preguntar estas fotografías me imagino pertenecen a los archivos personales de los entrevistados de los diferentes ingenieros bueno hablamos de ingenieros y productores pero por ejemplo hay una entrevista maravillosa a la figura del músico de sesión por ejemplo que también creo que merecería la pena comentar porque juega un papel fundamental en las producciones discográficas entonces bueno que nos hables de ese material gráfico y qué papel crees que juega a la hora de estudiar la producción discográfica y el proceso y la propia evolución tecnológica desde la musicología sí un alcance es decir un pequeño aporte a lo señalado por ti respecto de lo que plantea el maestro Luis Torrejón cuando señala que el ingeniero es el que empieza y termina la grabación él dice además algo que para mí es muy interesante porque habla desde lo sensorial cuando señala que finalmente porque él se reconoce una persona muy exigente respecto de su trabajo de su método de trabajo pero lo justifica diciendo que primero el ingeniero finalmente es la persona que construye sensaciones y esas sensaciones son entregadas a una persona que simplemente va a escuchar no va a ver nada entonces desde esa perspectiva Don Luis plantea y en general los técnicos de la vieja guardia plantean que ellos grababan pensando en que el resultado de su trabajo iba a durar para siempre y afortunadamente todavía estamos escuchando es posible escuchar las grabaciones que ellos hicieron pero para mí eso tiene una una importancia desde dos aristas primero que probablemente sin saberlos ellos tienen una perspectiva historicista de una práctica cultural como es el registro sonoro y segundo es que le asignan al registro sonoro un carácter epistemológico y eso me parece tremendamente interesante desde el punto de vista musicológico ahora por favor recuérdame la pregunta porque me perdí me extendí un poco la respuesta y por favor repíteme la pregunta para quiero decir la importancia de esa documentación gráfica que es obvio que la tiene te preguntaba que bueno un poco cuál había sido el origen que me imagino que es los archivos personales de los ingenieros porque desgraciadamente no hay un archivo al que nosotros podamos acudir podamos visitar podamos consultar ese material fotográfico y luego también bueno por puntualizar que no lo mencioné antes desgraciadamente la prensa bueno desde luego la prensa generalista pero incluso la prensa especializada la prensa musical nunca le ha prestado atención a estos perfiles profesionales y bueno podemos localizar realmente muy pocas entrevistas a los protagonistas que están detrás de las grabaciones de ahí también la importancia por supuesto de un trabajo como el que has realizado tú porque no hay un archivo te pregunto no hay un archivo al que hayas podido acudir o sea estamos hablando del archivo personal de los ingenieros exactamente las fotos de época son prácticamente todas de los entrevistados porque claro tal como tú dices no hay no hay un registro no hay un catálogo de imágenes al que se puede acudir mucho menos una documentación o un archivo ¿verdad? que pueda permitir el acceso a imágenes de este proceso ¿no? de esta parte del estudio que por lo demás está muy muy empañada acá en Chile o sea recién está existiendo un interés por develar la 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 intrahistoria lo que está lo que está pasando detrás del sonido ¿no? entonces difícilmente uno puede encontrar un material por decirlo de alguna forma oficial al que al que se puede acceder junto con eso creo que es importante señalar que por ejemplo en el al menos en lo que respecta al sello de ON estaba esta suerte de tecnocolonización ¿no? que estandarizaba no solamente el proceso tecnológico sino que las normas los comportamientos que debía tener el personal que estaba caro la grabación entonces puntualmente sé que en el caso de Odeon utilizaban un uniforme determinado unas cotonas o delantales y solamente estaba permitido el acceso a los músicos y al personal técnico no había acceso a a personas externas no así en el caso de de sellos menores o mayores en ese minuto que si permitían eran tenían un grado de flexibilidad mayor que permitían el acceso de personas de que no tenían que ver directamente con la grabación y de hecho yo creo que las escasas fotos que existen de los procesos de grabación o de los músicos en las cabinas de grabación o de los técnicos en la mesa son precisamente a partir del ingreso de estas terceras personas a los estudios de grabación ya que lo podían documentar a propósito de precisamente de la entrevista a Luis Torrejón aquí bueno añades alguna fotografía que tienen que ver con la fachada de los estudios de Reza Víctor claro hablamos de en muchos casos de espacios que tuvieron una importancia indiscutible y que en la actualidad o desde hace ya unos cuantos años ya no existen con lo cual no hay ninguna posibilidad de documentarlos en la actualidad y luego además añades lo que fueron los estudios personales de o sea los Torrejón Studios que añades en la página 250 esto tiene que ver con una pregunta que también creo que es interesante y bueno un poco lo has adelantado ahora el tema de las mayor y las minor la diferencia ya no solo en la estructura y en las dimensiones y en la capacidad técnica sino también en el método de trabajo y las características de los ingenieros entre trabajar en un estudio de una compañía discográfica con esa estandarización de un método que yo creo que se exportaba a diferentes países y lo que fue el papel de algunos estudios independientes también bueno si puedes citar algún estudio en concreto que te parezca especialmente significativo para la creación o digamos donde esté detrás la inquietud de una creación de un sonido propio que podemos identificar con un sonido asociado a la música popular chilena o una marca propiedad de ese estudio de grabación en concreto pero en definitiva la diferencia entre estudio independiente y estudio de una mayor sí bueno la principal diferencia es que es decir los estudios independientes surgen una vez que se genera el golpe de estado en septiembre de 1973 porque el mercado se comprime el escenario se comprime la escena musical chilena se comprime a tal punto que no había un mercado donde poner un producto musical entonces era definitivamente muy arriesgado en términos económicos recordemos que bueno se lo recuerdo no tienen por qué saberlo pero en ese minuto Chile sufre el cambio de moneda de escudo a peso entonces eso genera una debacle a nivel general entonces era muy arriesgado invertir en equipamiento que sea en infraestructura entonces pero sin embargo se logra se logra revertir lentamente una industria discográfica absolutamente alicaída y fíjate que en ese minuto surgen tres figuras que son evidentemente hay muchas más que vienen atrás pero me parece que las que ayudan a reconstruir la industria discográfica chilena son tres figuras Fernando Viergo Florcita Motúa y el recientemente fallecido Salo Reyes todos evidentemente intínsecamente populares y que llegan a tener la categoría de ídolos Salo Reyes graba puntualmente en Odeon porque Odeon sigue funcionando como estudio de grabación y Fernando Viergo graba lo que se llamó Serrano como el 3-3 un centro neurálgico digamos guardando las proporciones de lo que pasaba con la escena musical en esa época pero logra ser un centro neurálgico de la movida no de la grabación del registro sonoro en Chile junto con ACUS y con Estudio Aries y también con ACUS que en realidad está asociado más bien a la grabación de todo lo que es programas televisivos pero yo diría que finalmente Serrano 3-3-3 el estudio Aries y Filmocentro que finalmente se transforma en el centro neurálgico de el sello LERSE que es el sello antidictadura por definición acá en Chile surgió en el año 1976 me parece que esos son los centros que aglutinan la nueva producción discográfica digamos posgolpe O sea evidentemente siempre tenemos que encontrar una asociación con el contexto sociopolítico en este caso y como afecta directamente a la transformación de lo que no dejan de ser empresas o sea propuestas de negocio donde se busca una viabilidad comercial por supuesto nos están avisando de que en 15 minutos se termina el tiempo no sé si tenemos opción de continuar un poquito después pero sí que podemos ya abrir el turno de posibles preguntas que podamos hacer al autor me imagino que tanto de los que estamos conectados como el canal de YouTube que yo no tengo acceso ahora mismo pero quizás me las puede transmitir Lisa o Hernán no lo sé bueno en cualquier caso lo dejamos abierto abrimos ya al turno de preguntas y yo si no se formula ninguna porque se formula a través del chat única y exclusivamente exacto Marco Antonio gracias por el momento no hay consultas por YouTube estoy esperando a ver si se escriben en el chat pero pueden hacer alguna consulta desde el grupo de estudios y los que están presentes aquí en el Meet Ana Lucía tiene una pregunta efectivamente bueno pues adelante muchas gracias me encantaría que describieran objetivamente el formato del libro cuántas páginas cuántos autores y si pueden dar una breve lectura al índice porque no hemos acceso al libro entonces me encantaría muchísimo todo el interesante diálogo que acaban de hacer por supuesto Ana Lucía muchísimas gracias bueno lo puedes decir tú directamente como autor Sergio ya se apuntó en la presentación bueno es un libro bueno con una extensión considerable son más de 300 páginas 301 302 me parece una cosa así 301 exactamente 301 páginas se lleva a cabo son 16 entrevistas 14 14 14 14 entrevistas finalmente en el libro y la estructura capitular de Ana Lucía del libro directamente está focada en torno a los autores es decir se empieza con Alejandro León del que hablamos ahora pues Domingo Pial Viviana Larrea el papel de la mujer en la producción musical también un estudio tan necesario que se tiene que abordar bueno ya hay trabajos en ese sentido bueno Marco Cusano Raúl Conejo Morales José Pepe Ureta Graciosa Avedra Guillermo Rifo Amaro Labra Luis Torrejón del que hablábamos ahora también Fernando Mateo Fernando Ubiergo del que hablaba precisamente Sergio la estructura está enfocada en torno a esas entrevistas y a esos profesionales pero bueno a propósito de la pregunta de Ana Lucía creo que es importante saber cómo se determinó el orden porque se habla de diferentes perfiles profesionales y no tiene un orden jerárquico es interesante la pregunta que hace Ana Lucía porque a priori se podría haber empezado pues por la figura de una R de un productor un ingeniero un músico de sesión y sin embargo tampoco hay un orden cronológico hasta donde yo yo he podido seguir entonces hay un es un orden cronológico de las entrevistas puede ser o cuál ha sido el criterio sí efectivamente hay un orden cronológico que estuvo determinado básicamente por bueno lo que pasó a nivel mundial no con la pandemia porque el formato de entrevista presencial tuvo que modificarse a entrevista por videollamada o telefónica entonces no siempre estaba la disponibilidad de los entrevistados entonces como había que avanzar definitivamente el que estaba disponible en ese minuto aunque suene un poco fuerte la palabra no pero el que estaba disponible en ese minuto para conversar iba sumándose al libro de hecho el último entrevistado Fernando Viergo es precisamente el último por su calendario de actividades Fernando tiene absoluta vigencia hoy día en nuestro país en términos de actuaciones entonces muchísimas veces conversábamos y teníamos que postergar las conversaciones entonces finalmente ya logramos una conversación puntual respecto de algo puntual que es el disco Uviergo en Vío del año 1978 que es muy importante en la industria discográfica nacional y finalmente con esa entrevista yo cierro el libro finalmente porque evidentemente ya había material suficiente como para para haberlo transformado en libro totalmente efectivamente además aparece una foto preciosa de ese trabajo discográfico publicado por RCA precisamente no sé si hay alguna pregunta más perdón Marco Antonio sí simplemente bueno tenemos muy poquitos minutos en esta reunión así que simplemente les quiero preguntar le quiero preguntar a Sergio sobre todo ¿cómo podemos hacer para conseguir este libro en otras regiones de Latinoamérica o bueno particularmente aquí en Argentina? bien como esto bueno como bien señalaste al comienzo esta es una autoedición y fue una edición bastante limitada de ejemplares entiendo que quedan muy pocos ejemplares en la tienda nacional que es la librería que lo tiene para distribución en Santiago pero la verdad es que a raíz de esta invitación y del revuelo que ha logrado esta invitación y esta actividad en las redes sociales yo creo que me voy a animar a sacar una segunda producción una reimpresión del libro no solamente para efectos de difusión sino que me parece absolutamente necesario justo con los protagonistas del libro y con el libro en sí que sea presentado de manera oficial y ya de manera presencial en un lanzamiento porque insisto bueno y es un poco lo que ha señalado Marco también en el prólogo todos estos productores toda esta gente está detrás de un sonido de la música popular chilena merecen el reconocimiento ahora no en forma póstuma así que en cuanto esté disponible físicamente evidentemente como ya estamos en contacto yo voy a dar el aviso correspondiente bueno excelente iniciativa Sergio ahora ya realmente es un material muy importante hoy quiero hacer eco de una consulta que recibí a través del foro de la IASBUM latinoamericana una persona llamada Sergio Pisfil Zabaleta no sé si estará presente en el vivo él preguntó justamente sobre materiales de este tipo o sea que aborden cuestiones técnicas sobre producción musical fonográfica en la región y bueno yo les sugerí que esté hoy presente que les pregunte a ustedes no sé si estará en el vivo pero creo que efectivamente hacen falta publicaciones de este tipo e investigaciones de este tipo así que bueno les quiero agradecer enormemente el haber estado aquí especialmente a Marco Antonio Juan de Dios Cuarta que está haciendo un esfuerzo enorme por la diferencia horaria muchísimas gracias por tu participación por tu enorme lectura y el prólogo que hiciste para este libro gracias también Sergio Araya por estar aquí con nosotros y gracias a todos los miembros del grupo Estudio de la Psicología de la Producción Fonográfica con quienes nos reunimos cotidianamente especialmente Cristian Villafañe y bueno Ana Lucía que es nuestra alma mater podríamos decir en nuestras reuniones también una atenta lectora así que muchas gracias también Hernán Gabriel Vázquez director del Instituto Nacional de Musicología por ofrecernos este valioso espacio y bueno esperemos que se repitan estos encuentros los saludamos a todos también muchas gracias a todos quienes nos escucharon a través del canal y esperemos volver a encontrarnos muchas gracias muchísimas gracias Lisa Marco Cristian gusto de verte nuevamente a todos por favor muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad y de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar de Chile sin igualizar una de Chile sin igualar de Chile sin igualar Gracias por ver el video.